Dicen que si pierdes, bueno, si pierdes a tu pareja, eres viudo o viuda. Si pierdes a tus padres, eres huérfano. Pero si pierdes a un hijo, el dolor es tan grande que ni siquiera hay un nombre para describirlo. Este 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Concientización de las Muertes Gestacionales, Perinatales y la Infancia Temprana. Y hoy nos acompaña Marina Rioja, ella es fundadora de Mi Apoyo, que está dedicada justamente a ayudar a las personas que han experimentado este tipo de dolorosísimas pérdidas. Marina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenos días. Hola, muy buenos días. Hay una parte de tu historia que fue la que te llevó a poner el foco sobre este tema, del que poco se ve, del que poco se habla y que es sumamente doloroso. Cuéntanos. Pues sí, todo fue hace... en diciembre se van a cumplir dos años, en donde muere mi primer bebé. Y después de esto me topo con un sinfín de obstáculos para vivir como todo mi proceso. Empezando porque saliendo del hospital sales sin nada de información, nadie te explica nada, nadie te habla de la lactancia, nadie te dice qué es lo que va a pasar con tu cuerpo, porque al final sigues viviendo un posparto, pero estás sin tu hijo. Entonces un posparto es duro. Ahora imagínate un posparto sin tu hijo, ¿no? Gente no ve a nuestros bebés, en sus mentes no existen. Entonces siempre empiezan este tipo de frases de, pero ¿por qué te duele si ni lo conociste? O no estuvo contigo, la naturaleza es sabia, te puedes embarazar, eres joven. Y no dimensionan que al final pues eran nuestros hijos. No porque no los veas significa que no existen. Entonces sí, es un tabú también este tema de no decir nada cuando estás embarazada hasta las 12 semanas. Como que todo lo que engloba sí creo que hace falta mucho por hacerse. ¿Cómo puede contactarte quien esté atravesando una pérdida así para sentirse apoyada y apoyada por ti? Por medio de redes sociales, en Instagram, estoy como mi apoyo, mi-apoyo o Mariona Rioja, así me pueden encontrar. Y yo ahorita estoy en proceso de estudios para tanatología y demás, pero tengo ya una red en donde si necesitas ayuda psicológica, tanatológica, yo te puedo canalizar con alguien que te va a ayudar. Sin fines de lucro. Total. Para la gente que nos está viendo, si alguien, alguna mujer se encuentra en esta situación que tú te encontraste, ¿qué les puedes decir antes de que te contacten? ¿Qué les quisieras decir? Pues que validen absolutamente todo lo que están sintiendo y que se den el permiso de vivirlo, de expresarlo, que no sientan culpa porque lo primero que sentimos es culpa. Pensamos que fuimos nosotras, que algo hicimos mal y muchas veces el mismo sector médico, los doctores te lo dicen. Llegas y te dicen, es que seguramente no te cuidaste, ¿ahora qué hiciste? ¿Por qué? Entonces sí, sí hay mucha violencia obstétrica y pues no, al final uno hace lo que puede con las herramientas y la información que tiene en ese momento. Marion, ¿se va a iluminar, el Senado se va a iluminar de azul y rosa justamente para hacer conciencia sobre este tema? Ya se iluminó, la ceremonia fue el martes, de hecho en Ciudad de México fue algo increíble porque es la primera vez que en la Ciudad de México se logra hacer algo así y el primer edificio fue el Senado y el Congreso ya aprobó que el 15, que es el sábado, también se iluminen más monumentos en la Ciudad de México porque ya hay otros estados que llevan haciéndolo mucho tiempo. Ah, muy bien. Pues Marion, te agradecemos muchísimo que nos acompañes. Gracias a ustedes por el espacio. Y gracias, gracias por esta labor que haces. Muchas gracias. No deben en buscarla, ¿va? Así es.